Así es, estamos ejecutando una segunda etapa de varias que vamos a realizar. Esta obra la tenemos que ir acomodando de manera de afectar lo menos posible a los comercios de la zona. Entonces tuvimos que esperar que pasaran las vacaciones de invierno, los fines de semana largo y ubicarla en estos días que había menos actividad turística. Ahora, hemos ejecutado unos 60 metros de canal principal, para eso tuvimos que abrir toda la calle Las Heras, el tramo comprendido de obra. Se han agregado unos 30 metros de boca de tormenta, con lo cual estamos llegando un poquito más del 55-57% de la capacidad del canal que hicimos, el máximo que va por la feria de los artesanos. Con esto vamos a reducir el caudal superficial, pero todavía nos falta llegar hasta Juan B. Justo y nos falta subir por la calle Los Artesanos hasta Punice, que vamos a ejecutar en el año próximo de manera de poder llevar todo el caudal por debajo, digamos, que no haya más correntía superficial. En este caso en particular, ¿cuándo terminan las obras? Las obras de canal propiamente dichas ya están, las hormigonamos la semana pasada, ahora hay que esperar unos cuantos días, porque es un canal que tiene 2 metros de luz, así que es una loza que le vamos a dar los 15 días por lo mínimo de fragua. Y estamos aprovechando para reparar algunos pavimentos, algunos tramitos que estaban rotos, ya que tenemos la calle cerrada, vamos a aprovechar para ejecutar eso. Y están terminando las bocas de tormenta, para el fin de semana este ya estarían terminadas las tareas, nos quedaría esperar unos días más para darle el tiempo de fragua necesario a la loza. Varias etapas son, ¿no? Y dijo que la otra continúa en el año que viene. Sí, ya a esta altura del año estamos terminando esta etapa y estamos programando, ni bien pase de Semana Santa del año que viene, ejecutar un tramo más y podemos llegar hasta Juanbe Justo. Pero además es un nudo vial conflictivo, ¿está? De manera que tenemos que tener habilitada esta cuadra para poder cortar la otra, pues si no bloqueamos la mitad del centro. Y vamos a hacer la calle de los artesanos, si vamos a extender por la calle de los artesanos, vamos a ir subiendo hasta llegar a Punilla. De esa manera vamos a tomar todo el caudal que hoy viene superficial, lo vamos a hacer subterráneo. ¿Esto es con fondos municipales? Esto es con fondos municipales, una obra que comenzó el año pasado y con una ampliación estamos en el orden de los 5.500.000 pesos más o menos. Con esto damos conclusión a esta segunda etapa. El año que viene iniciaremos un concurso nuevo.